Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me voy a comentar el avance del capítulo número 6 de la segunda temporada de Kikosuiri. Así que bueno, pues nada, el capítulo después del arco que me trajeron con la mujer de las nieves, pues ha sido muy relaxing. El capítulo anterior, el capítulo 5, se centró en Rika. O sea, volvió Rika, parece, después de casi 3 años, 2 años, yo no me acuerdo. Y pues nada, nos cuentan de que ha estado viviendo de casa en casa así al azar, o sea, al alquiler de pocos días, porque no quiere verse ni con Kuro ni con Kotoko. Así que nada, vamos a unos apartamentos en los cuales se encuentran con el jefe y tal, y que básicamente, bueno, con el casero, mejor dicho más que el jefe, y nada, al final van a... sale Rika y la ha atropellado en un camión. ¡Camión Kun otra vez! Y bueno, dicen que había salvado a su hijo y tal, y ella sufrió haciente y cualquier cosa más, pero bueno, en fin, nada, no pasó nada, como sabéis. Rika tiene los mismos poderes que Kuro. Y nada, la verdad, al final vemos que está bien y tal, se la lleva a un hospital por si acaso, pero bueno, sale de alta rápido, y pocas cosas más. También nos presentará a la novia del casero, que está para mojar pan. Más que mojar pan, más que está para hacerla de todo. Y pocas cosas más, la verdad. Pero nos enteramos de quién es el piso, ya que va Rika a hablar con el casero, que de hecho le da la apuesta que ganó de los caballos, en el hipódromo, y recibe, bueno, le cuenta la historia de que en ese piso, pues ah, hubo tres sui, no voy a decirlo porque sabemos dónde estamos, en IT, hubo tres sui, y pues eso, sui dos, y bueno, nos cuenta que el primero fue porque, de quién fue, bueno, fue de un hombre, creo recordar, si no fue a la memoria, que tuvo problemas, creo, no me acuerdo. Bueno, no miento, era un hombre que estaba solo y tal, no sé qué, y al final se hizo el F. Después, la segunda fue una chica, en la cual, bueno, era joven y tal, pero que nos habíamos enterado de que había cortado con su novio, y pues al final duró cuatro meses, y el tercero, pues, era otro hombre, pero en este caso era la pareja de la anterior pareja, o sea, de la anterior persona, que estuvo ahí, o sea, su ex pareja, y bueno, al final hizo también lo mismo, pero no entiende, de hecho, Ricard acaba explicando la teoría a cada uno, el primero puede ser que tuviera problemas con la policía o legales, lo que sea, la segunda, por problemas de amorío que no pudo aguantar, y al final acabó haciendo eso, repito, aquí en España o en el resto del mundo, o cuando te dejo a una persona, o esa persona está con otra chica, u otro chico, y tú más de lo mismo, y tú en plan de, bueno, ya está, cada uno hace su vida y punto, o lloras un rato y ya está, pero no te haces eso, no somos Japón, ¿veis? Pero bueno, no coñas, como digo, Ricard explica, por amoría pues hizo eso, y nada, y el tercero pues, puede que sea, no me acuerdo como lo explicó Ricard, pero más o menos se acercó a la teoría, entre comillas, que pega después Kotoko, y pocos o más, y bueno, la verdad, no hay nada más que decir, me encanta mi vecina que está poniendo el volumen a tope, y me cago en todos mis putos muertos, perdonad si se escucha algo, y bueno, la verdad que al final, Ricard se va del apartamento, le acabo contando también el propósito de por qué estaba en ese apartamento y todo, y que básicamente le cuenta lo de Kuro y Kotoko, y que básicamente está, o sea, Kuro tendría que ser de Dika y no de Kotoko, y en fin, que básicamente es como si fuera una pelea de amor, ya que son primos encima, encima de hecho lo dice, pero bueno, al final, como digo, se va de a dinero al casero, y se va y dice que no cuente nada, llegan justo Dika y Kuro a los días, porque se han enterado de los espíritus, a los yokais, de que estaba ahí Dika, y pues nada, al final acaban yendo, y nada, de hecho, resuelve el misterio del apartamento, en la cual, como digo, la primera tenía razón Dika, la segunda teoría, es porque la chica intentó llevar una vida normal, intentó dejarse el chico y tal, y pues nada, no podía, y vemos que con el tiempo no pudo aguantarlo, y al final, pues acaba haciendo eso, porque técnicamente la teoría es que, al ver que estaba con otra persona, pues se hizo eso, que de hecho, lo confirma en la tercera teoría, ya que la tercera víctima, pues nos cuenta de que tenía un buen trabajo, tenía otra pareja, y eso, imagino que hizo a la segunda persona, a su expareja, hacer lo que hizo, hacer el mmm, así que pues nada, eso explica la teoría de la segunda, y ahora va la teoría de la tercera persona, en la cual, ¿por qué esa persona se hizo el mmm, do? porque no tiene sentido, si tenía todo bien, estaba establemente bien y todo, ¿por qué? pues bueno, aquí hay dos influencias, que una no la dice, y la otra puede ser, una dice que era porque, que la que dice el casero de la otra, de que básicamente pensaba que había fantasma, pero no había fantasma, y al ver que no había fantasma, pues tenía la culpa y tal, tenía el remordimiento, de que se hubiese, mmm, ado, por culpa, de él, y no por, un fantasma, lo que sea, hasta comprobó, comprobó, se volvió loco, y al final, pues nada, decidió hacer, el, 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 pensando, y haciendo que hay una persona, o que el infiel de los espíritus, lo que sea, a lo cual, este, como digo, Kotoko, le dice al casero que no hay, que tranquilo, no hay ningún, espectro de nada, así que tranquilo, y esta teoría se la guarda, bueno, el que se acaba diciendo, y que si, en verdad, Dika tenía razón, como escribió a Kotoko, es vulgar, de hecho lo es, y nada, la verdad, al final vemos que, repito, vemos que, la teoría se la guarda, porque le pregunta a Kuro, y le acaba diciendo, que en verdad, la tercera persona, a lo mejor, en vez de que ocurriese eso, lo mismo, lo que hizo fue, como, los parientes, ahora mismo, le echaban la culpa, la bronca, o lo que sea, pues al final, se encerró, se encerró, y al final, acabó haciendo lo que hizo, pero bueno, esa es una teoría, nunca se sabrá, pero en fin, no hay espectros, no hay remordimientos, en ese apartamento, así que puede vivir, normal y corriente, me olvidé decir también, que al principio, vemos que Dika y Kotoko, estuvieron viviendo juntas, que de hecho, Kotoko tiene una casa, me cago en mis putos muertos, parece una, bueno, es una mansión de hecho, y digo, joder, que de hecho decía Arika, que su padre se llevaba bastante bien, y pocos o más, bueno, eso fue el capítulo, y de hecho, se molestó Dika con Kotoko, porque diciendo que le molestaba, y tal, o sea, que tenía miedo, y tal, y de hecho le molestó, se nota obviamente, que Dika se iba muy mal con Kotoko, pero bueno, vamos con el capítulo número 6, ahora sí, y eso fue el capítulo, repito, del anterior, pero bueno, vamos con el capítulo número 6, se llama Rayo Pinot, o sea, se llama Rayo Mentiroso, Taishimai, vive con un gato fantasma, en una ciudad portuaria, o sea, en el mar, costera, cuando se detuvo, en un puerto pesquero, encontró una gran cantidad, de peces muertos, arrastrados allí, y la gente del pueblo, temió que fuera la maldición de Senta, Senta Todaira, que murió, y mirando a su difunto nieto, en un muñeco de madera, vale, un muñeco de madera, que comenzó a caminar por la noche, algo sucedió, que me recordó un cuento de A, sobre Pinocho, vaya por Dios, vaya por Dios, pero bueno, vamos que, de cierta manera, bueno, Dika, me olvidé decir, de lo anterior, Dika al final, dice al casero, de que, como que de esta manera, mientras él está más junto con ella, más daño se va a hacer, como que algo va a pasar, como se mantenga más tiempo, con Toco, algo va a pasar, pero bueno, vemos ahora a Shimai, aquí a la vieja, y, perdón, no tienen que decirlo, y a Gatogar, así que, fantasma, y poco más, vemos a Kotoko y a Kuro aquí, hablando normal, imagino que vamos a ver este caso, sobre lo de Pinocho, de hecho, aquí está el muñeco, está aquí Pinocho, o el muñeco de madera, como quieras llamarlo, Kotoko, está tocando el ojo de cristal, y vemos aquí a la señora, con otra persona mayor, y que se ha ahorcado, no que me haya dicho esa palabra, la mierda, bueno, en fin, luego el gato se queda en plan de, ña, gato, y po, poca cosa más, vale, pues, veremos que nos va a traer el capítulo número, me olvidé subir el volumen, bueno, no creo que nada, vamos a ver que nos trae el capítulo número 6, de Kiko Suiri, en la segunda temporada, así que, a disfrutar, y poca cosa más, pero bueno, de que se ha ido a Mujer de las Nieves, ha bajado la cosa, pero bueno, habrá que esperar que vuelva, ojalá, nada más que decir, yo aquí lo dejo, y nos vemos, vale, hasta la próxima, Chau,